Cada año se diagnostican más de 2.000 casos de mieloma múltiple en México, un cáncer de las células plasmáticas que se encuentran en la médula ósea. Afecta con mayor frecuencia a hombres alrededor de los 60 años, aunque el 1% de casos se han registrado en personas menores de 35 años. El mieloma múltiple produce una destrucción del esqueleto que provoca fracturas y en 7 de cada 10 casos manifiestan dolor óseo. Otros signos que ayudan al diagnóstico de este cáncer son la hipercalcemia, daño renal, anemia y problemas óseos. Más allá del impacto físico del mieloma múltiple en los pacientes, este también representa un desgaste emocional y mental, tanto para pacientes como para cuidadores. En muchos casos, las personas a cargo del cuidado son familiares, amigos o pareja, quienes reciben poca información para brindar el soporte adecuado al paciente. Se ha demostrado que tener un grupo o una red de apoyo impacta positivamente en la recuperación de los pacientes, disminuyendo los niveles de depresión, ansiedad y algunos de los síntomas relacionados a la enfermedad y su tratamiento. Tanto para pacientes como cuidadores, el pertenecer a un grupo de apoyo significa una fuente de educación para conocer la enfermedad y las etapas que se presentarán, estar en contacto con expertos que les orienten, así como el mantener un manejo adecuado de los roles y responsabilidades que les toquen a cada quien. Como cada año, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer se suma a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer a través de la campaña digital Hashtag por unos cuidados más justos contra el mieloma múltiple con el objetivo de sensibilizar sobre las acciones para hacer frente a este tipo de cáncer. Mayra Galindo Leal, directora general de la asociación, señaló que llevan más de 50 años brindando soporte a pacientes y cuidadores a través de diversos esfuerzos que tienen como misión el bienestar del paciente con cáncer. Para lograr esto, se necesita de un trabajo en conjunto de todos los actores involucrados, desde el cuidador hasta autoridades de salud, concluyó.